Bueno, es una alegría Comunicaros el curso que vamos a hacer A elaborar para que todos los que amáis Los aromas, las plantas Podáis aprender a utilizarlas Ya que el potencial de los aromas, de las esencias Es sanador del cuerpo, del alma, del espíritu, de la mente Es una técnica que tiene miles de años Que ya en el antiguo Egipto y en la antigua Babilonia Se utilizaba la curación a través de las esencias A través de los olores Cada vez estamos aprendiendo más de la naturaleza Y el que vengáis al curso Os va a enseñar No solamente cómo funciona la aromaterapia En nuestro cuerpo y en nuestra alma y en nuestra mente Sino que vais a poder testar Saber qué aroma es el que me va Cómo puedo yo darle a mi niño A mi amiga, a mi consultante Esa esencia que le va a curar definitivamente No estamos hablando de que no utilicemos la medicina tradicional Y no tomemos un fármaco cuando nos hace falta Pero os aseguro que si seguimos las leyes de las plantas de la naturaleza Vamos a enfermar y vamos a ir al ambulatorio muy pocas veces En este curso vais a aprender Que los aromas actúan en nosotros Las esencias florales Las esencias de raíces, de troncos Las esencias frutales también Actúan en nosotros a través de la memoria olfativa Es decir, en el cerebro tenemos memorizados Todos los aromas del planeta Tierra Todos Porque es una cuestión genética Y lo tenemos memorizado ¿Qué ocurre? Que nosotros, como vivimos en estas zonas de población Nosotros vamos a experimentar el aroma De todos los aromas del planeta Pues a lo mejor un 3% Y digo mucho El resto nos iremos de aquí Sin haber tenido el placer De inhalar ese perfume Por ejemplo, tenemos Muy sabido el sándalo El sándalo, sí Hay incienso de sándalo Perfume de sándalo Pues yo os aseguro que no habéis salido nunca el sándalo O aquel que ha ido al Líbano Y que ha extraído del tronco, del árbol Pero os aseguro que no tiene nada que ver los aromas que compramos industrializados Hay algunos que son naturales Pero vamos a aprender de verdad ¿Cómo actúan los aromas? Los aromas al 100% a frutados naturales ¿Qué ocurre? Que actúan a través de la memoria olfativa Cuando tú inhalas el aroma El cerebro registra el aroma Porque tiene el programa Y actúa en tu sistema nervioso Por eso hay que testarlos y ser muy meticulosos Porque un aroma te puede ayudar a equilibrar ese sistema nervioso A elevar esa frecuencia de onda A estar feliz, a estar mejor A salir de una depresión Pero también te puede hundir Porque si no lo testas Los aromas tienen tanto potencial Que si no lo tienes bien definido Puede perjudicarte como beneficiarte Vas a aprender todo eso Vas a aprender que los aromas Pasan también a través del torrente sanguíneo Como todo en este momento Ya lo sabemos Parches de nicotina Para dejar de fumar Parches de todo Actúa a través de la piel Se va al torrente sanguíneo Y actúa en nuestro mundo interno Tanto los órganos Las células, las moléculas Vais a aprender el mundo maravilloso de los aromas Estamos gastando dinero En aromas de firmas Que venden en grandes comercios Y nos gastamos todo ese dinero Con la pretensión de que estamos oliendo muy bien Lo más natural es que el que te huele salga corriendo Que es lo que te va a ocurrir Cuando aprendas a utilizar los aromas naturales Vas a darte cuenta De que lo sintético Repele y causa desequilibrio También en tu sistema nervioso Vas a aprender el mundo de las plantas De los aromas De la sutileza De los aromas Entonces Atentas Vamos a hacer una presentación Gratuita Completamente del curso Y vais a tener Ese regalo De que os vamos a testar Uno por uno Y os vamos a decir Cuál es el aroma Que te va Que te equilibra Que te va a hacer Trascender El problema La enfermedad La depresión Vais a aprender todo eso Que luego utilizaréis En vuestra vida cotidiana Y para ayudar a los demás Una alegría Poderos ofrecer este curso de aromaterapia